El Centro Cultural Padre Manuel acoge un monólogo a cargo del actor y director Juan Jesús Luque. El profesor de la Escuela Municipal de Teatro se sube de nuevo al escenario para reflexionar en esta ocasión sobre sus experiencias en la feria. Un monólogo lleno de humor e ironía. Las risas estarán aseguradas en este espacio de comedia que trae la compañía Escudero Andante Teatro. ¡Qué bonita es la feria! Es el título del monólogo que interpreta Luque y que contará sobre el escenario con la joven monologuista de Estepona Elisa Rosales como artista invitada. El evento tendrá lugar este viernes 10 de mayo a las 8 y media de la tarde. La entrada tiene un coste de 5 euros y se puede reservar en el teléfono 722-576-874.